¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo entra la letra de boom? So nice to meet you, you say we should go and get a run ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo entra la letra de boom? So nice to meet you, you say we should go and get a run ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más ¿Ok? ¿Dónde están tus modales que no aprendiste? ¿Dónde están tus modales? ¿CIámenes un buen Egg paid US$? ¿istes no aprendiste? U advanced a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!